Bienvenidos de Facebook, bienvenidos a otro caso más de diagnóstico, en esta ocasión estamos con un vehículo Sion, el cual no marcaba el velocímetro, nos estaba dando códigos de velocímetro del P0500 y entonces nosotros inmediatamente vemos el esquema como trabaja verdad, en este caso nosotros tenemos sensores en la llanta que mandan información al skip control que es el módulo de la DS, este manda los pulsos al combination mirror que es donde están todos los tacómetros verdad, el tacómetro eso es una computadora y de ahí se comparte la información con la SM, quiere decir que si nosotros tenemos cortada la información en este punto la computadora no puede saber cuál es la velocidad del vehículo y si nosotros no tenemos información en este punto tampoco sabemos nosotros en el tacómetro cuánto va el vehículo, nosotros no lo podemos ver o si tenemos aquí la interrupción entonces el skip control no lo va a poder ver y por ende no se va a poder compartir la información entonces una vez que vimos eso nosotros comenzamos a revisar el vehículo, el vehículo tenía cortocircuito en uno de los sensores pero también al otro lado podemos ver aquí podemos ver aquí que tenemos par de balineras verdad, en estas balineras nosotros tenemos un reductor este reductor, este reductor que está aquí, este reductor es lo que está haciendo que funcione el sensor ABS, de qué manera, aquí tenemos nosotros norte sur, norte sur, norte sur, varios imanes seguidos seguidos y el sensor está también con imantado y al pasar por el imán se hace una modificación de la señal la cual se mide en hercios y eso va a viajar a la computadora en forma de corriente eléctrica entonces nosotros podemos ver aquí una de las balineras no tenía el reductor, entonces aunque nosotros cambiamos los dos sensores en el momento funcionó una llanta pero la otra no nos funcionó entonces podemos ver nosotros porque no nos estaba funcionando, tuvimos que sacar la balinera verdad si me pueden seguir por aquí tuvimos que sacar la patinera y ahora tenemos el vehículo que tiene la llave verdad entonces aquí tenemos ahora el vehículo verdad, tenía también unas modificaciones en el tablero como ustedes pueden ver aquí tenemos todas las luces en el tablero cuando ponemos inicio ponemos inicio y tenemos el ABS, el ABS se apaga solo y ya no nos queda ninguna luz verdad cuando nosotros ponemos o quitamos el brake, ya tenemos la luz verdad instalada, ahí parece que tenemos algún problema con el brake ya en la parte de la ahí vemos nosotros como está funcionando, vamos a poner ahí el cambio y vemos nosotros ahora como está marcando verdad el tacómetro como está marcando el tacómetro y la luz se apagaron la única luz que tenemos encendida en este momento es la luz de mantenimiento requerido que tiene que cumplir otros requisitos para apagarse apagarla también uno la podemos apagar con un procedimiento con el reset pero principalmente lo que quería que vieran era esto verdad como se hizo la reparación de este código P0500 en este vehículo no traía funcionando para nada el tacómetro y aquí está verdad entonces por ende también se me apagaron luces de ABS porque ahora el sistema de ABS está funcionando vamos a hacer un pequeño frenado ahí para ver o escuchar el sonido típico del ABS ese sonido que se escucha así como que está resbalando algo ese es el módulo de ABS trabajando, mandando la información al distribuidor de poder del módulo que es donde están todas las bombas verdad los helenoides que están haciendo que se active verdad la presión de frenado a través de este incrementar la presión o decrecer la presión en los bombines verdad entonces eso es así de esa manera trabaja este sistema de frenado esa sería una reparación más hecha aquí en la casa del sensor este ya saben denos like si les gusta el vídeo suscríbanse a nuestro canal para recibir más vídeos en youtube que el señor los bendiga y seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver